... Quiero daros las gracias, en este caso siempre lo hago, en este caso de corazón... ...porque hoy, ni siquiera vamos a inaugurar, os diré cómo vamos a hacer esto... ...para buscar la complicidad de los tiempos del destino y del objeto... ...pero hoy Valdepeñas, y en este caso sí que se puede utilizar el majestático... ...de la unidad de la ciudad en su conjunto, está poniendo en valor un acto de justicia... ...es cierto que la música es un arte universal y que con determinados personajes o sin ella... ...se hubiera inoculado en el espíritu de la ciudad, por razones obvias... ...como en tantas otras ciudades de España que son todas... ...pero es cierto que en el caso de Valdepeñas, no podemos obviar que todo se debe... ...a la causística del amor, del encuentro de una persona que llegó a Valdepeñas... ...que aquí encontró el afecto de su vida, que aquí construyó y dejó descendientes... ...y que ha inoculado un espíritu de humanismo en torno a la música fundamental. Contemporáneamente, además yo estoy satisfecho porque fue una promesa personal que me impliqué en ella... ...doña Inés, que por ser la última superviviente de la posterior generación a la que hoy nos presiden... ...que son nietos, pues le doy gracias al cielo de que Juan, el escultor que ahora os hablará... ...pudo estar con ella y ella vio la maqueta, no ha visto esto, pero vio la maqueta... ...por lo tanto dio el visto bueno y además muy emocionada. En ese sentido, solamente decir que eso, que Valdepeñas está haciendo hoy un acto de justicia... ...la ciudad en cada uno de sus aspectos, en este caso en el de la música... ...es la que es gracias a personas como Ibañez... ...y que en este caso el hecho de que presida este espacio público, además en el corazón de la ciudad... ...pues lógicamente dejamos para las generaciones futuras testimonio... ...de que somos lo que somos porque otros nos hicieron mejores. Hemos querido darle un tono y agradezco al presidente de la hermandad de la patrona... ...así como al párroco, a don Enrique, que vamos a hacer algo emotivo... ...y es que más allá de la puesta de largo, con lo que hoy digan los nietos, sobrinos... ...y sobre todo el escultor Juan, que ha hecho un trabajo espectacular de modelaje... ...y de fundición, la patrona va a parar en este punto a su paso por la calle 6 de junio... ...y la coral Maestro Ibañez va a cantarle el himno, cuyo autor es quien hoy preside este pedestal... ...y con eso creo que devolvemos al tiempo lo que el tiempo nos demandaba. Yo os dejo con Juan, que es el escultor, que os dará mejores criterios de qué o cómo trabajó el tema... ...que más allá del modelaje, de la arcilla o del barro, tuvo el encuentro con Doña Inés... ...que era la hija directa, y que fue ella posiblemente más que el retrato lo que supongo le ayudó al escultor... ...a encontrar lo que una escultura tiene que tener, que no es solamente forma, sino alma... ...y yo creo que en este caso, esta escultura, Nora Buena Juan, la has conseguido. Como Jesús ha dicho, creo que esta escultura es algo espiritual, porque realmente desde el momento en el que se va a inaugurar... ...que va a ser con la banda tocando su himno, el himno con el cual él fallece... ...digamos que es un momento creo que muy emotivo en cualquier caso, muy barroco, pero muy emotivo. Y respecto de la escultura, pues ha tenido... ...lo podéis ver en mi página web, mi blog, ahora podré decir cuatro tonterías... ...pero si lo queréis ver bien, lo vais a ver en mi blog, esculturapersonalizada.es, ¿vale? En la sección blog. Entonces, ahí podéis ver el vídeo donde explico claramente cómo han sido todos los procesos... ...que me han llevado a hacer la escultura, cómo lo ha hecho. Desde el libro de Tomás Mejía, que ha sido también muy importante para realizar la escultura... ...porque me he basado en todas las medias antropométricas de la persona, la estatura... ...luego también una parte de información donde he podido estudiar cómo funciona un director de orquesta... ...donde he podido ver cómo mueven los brazos, el brazo derecho, la importancia del ritmo... ...el brazo izquierdo, la importancia de la emotividad... ...y luego la expresión de todo el cuerpo junto con la mirada... ...y todo eso es, creo que es la base para empezar a interpretar desde mi propio mundo interior... ...la propia escultura. De hecho, me fotografié a mí mismo interpretando a un director de orquesta... ...para poderlo sentir más a fondo. Y respecto de la fundición, pues ya ves, la fundición es la fundición donde funde Antonio López... ...que por cierto le conocí hace poco, y me parece la mejor fundición de España. Arte 6. ¿Y Tomás? Bueno, simplemente dar las gracias al ayuntamiento, a Jesús... ...también al escultor que ha hecho una obra maravillosa... ...y sé que se lo ha currado, he leído todo lo que puso en su página y demás... ...y sé que ha tenido mucho interés... ...y sobre todo, ahora me acuerdo, yo claro soy un nieto de muchos que tienen y tal... ...pero me estoy acordando mucho, sobre todo de mi tía Inés... ...que le hubiera encantado verlo, y de mi tío Luis, de mi tío Emilio y como no, de mi padre. En fin, es más emotivo todavía, que sea ahora en septiembre... ...porque el día 8, pues hace 64 años que murió mi abuelo... ...además el día murió justamente cuando estaba celebrándose la misa mayor... ...por si alguien no lo sabía. Era muy devoto de la Virgen, era muy mariano, como casi todos mis tíos... ...y mi tía, bueno, mi tía, lo que pasa, iba un día a ver a Jesús, como decía ella... ...allí a nuestro padre Jesús y otro día iba a ver a su Virgen... ...y la verdad que muy contentos y mucho agradecimiento al pueblo Valdepeñas... ...por el trato que estáis dando a la familia Ibáñez... ...aunque tengo que decir que también muy merecido por parte de mis tíos... ...y de mi padre, por supuesto, porque hayan sido unas personas, eran unas personas excepcionales... ...yo a mi abuelo, apenas lo conocí, yo tenía un año cuando murió, conocí a mi abuela y tal... ...pero sí conozco su labor, he estado en la banda, he tocado cosas de él y demás... ...y la verdad que era un artista, y sobre todo con una humildad y una sencillez... ...una persona que pudo estar en otros sitios, es más, en Madrid le dijeron que cómo se iba a venir... ...un pueblo como Valdepeñas y tal, pero en fin, a la gente, los artistas ya sabemos cómo son... ...los artistas les da por una cosa y les da igual, porque él se sintió bien en Valdepeñas... ...le gustaba tomarse sus vinos tintos, le pudo el vino de Valdepeñas yo creo... ...y aunque no era, y siempre lo decía mi padre, dice, se tomaba, bajaba todos los días allí a su penalti... ...no sé qué, se tomaba sus chatos, era una persona muy prudente... ...y bueno, no necesitaba para vivir, no se necesita mucho más... ...y tener una familia, de dónde vivir y ser querido y hacer lo que a uno le gusta... ...y ahí, bueno, pues tengo que decir todo lo que hizo, hizo la banda, bueno, la banda que ya estaba... ...hizo una saga de músicos tremendas, yo me acuerdo de muchísimos músicos de mi abuelo... ...que muchos deben de estar ya muertos, deben de quedar muy pocos vivos... ...y luego, pues claro, luego la labor que hicieron todos sus hijos... ...el caso de mi padre, el caso de mi tía, que para ellos era una obligación... ...daba igual el tiempo, daba igual las condiciones... ...su obligación era, primero la banda, el coro, como decía mi tía... ...y cómo me vais a faltar, venga, que tenemos que tocar la novena... ...y eso, ¿quién se lo inculcó? Pues se le tuvo que inculcar una persona, fue mi abuelo, obviamente... ...y nada más, y simplemente, pues dar otra vez las gracias a todos... ...y estamos muy agradecidos, la verdad, muchas gracias, ¿eh? ... para la cucharada una cara de apuntamiento con Jesús natural a mí, una para ti ven para acá ahora, ahora, ahora ahora